...que hace 35 o 36 años que estamos luchando... ...por sacar a la gente de esta situación... ...en principio estábamos con los reclusos... ...por eso asociación AFAR significa... ...ayuda a familia abandonada del recluso... ...pero eso se perdió cuando venía gente... ...a decirnos claro, yo no tengo... ...ustedes a mí no me ayudan y dicen... ...vamos a deshacer la idea y ampliar estatutos y... Y así ha venido creciendo AFAR... ...en su afán de acogida y de ayuda... ...un pasado difícil y un presente duro... ...llenan de incertidumbre cada día... ...a muchas personas que han traspasado la línea... ...que la sociedad marca para los excluidos... ...esta asociación sin embargo... ...abre sus puertas, las acoge y empuja hacia un futuro... ...en el que recuperar sus vidas. Vimos en principio la idea... ...de acoger a las personas que estaban en la droga... ...las personas que estaban metidas en el alcohol... ...y enseguida se formó un movimiento... ...que nos costaba mucho... ...porque claro, la idea de la gente... ...que ellos se han metido en la droga... ...pues que ellos salgan... ...sí, pero ellos no pueden salir solos... ...se meten por curiosidad, por decepción... ...por tantas cosas... ...pero no pueden salir". Ayudar a salir implica recursos... ...profesionales, voluntarios... ...y un alto grado de compromiso... ...y de solidaridad. Fundamentalmente prestamos un servicio... ...de atención residencial... ...para personas sin hogar... ...en exclusión social... ...que necesiten pues ese tipo de recursos... ...¿no?... ...disponemos de varios... ...de varios centros... ...aquí en concreto en Alcalá de Guadaira... ...son 38 plazas... ...de las que disponemos... ...para estos colectivos... ...en Sevilla Este... ...tenemos un centro que va más dedicado... ...también para la atención a personas sin hogar... ...pero derivadas de los servicios sociales... ...de los hospitales... ...porque necesitan un periodo de convalescencia... ...tras una alta hospitalaria... ...y es un recurso para 12 personas... ...aparte de esos centros residenciales... ...tenemos una vivienda de apoyo a la reinserción... ...aquí en Alcalá de Guadaira... ...en un sitio céntrico... ...donde sería la fase final... ...de aquellas personas... ...que están en un proceso de deshabituación... ...y necesitan ese apoyo... ...para su normalización social... ...nosotros somos un recurso temporal... ...esto no es una residencia... ...para que queden aquí la gente permanentemente... ...intentamos rehabilitarlos... ...y nuestro fin es esa inserción social... ...que necesitan estas personas... ...intentamos que creen hábitos... ...para su vida autónoma... ...lo mismo que hacemos en nuestras casas... ...en nuestras viviendas... ...a mí me toca cocina... ...y el barrio del patio... ...y la habitación... ...que me ha tocado también mi habitación... ...y qué tal la tarea de la cocina... ...bien... ...hombre, no es... ...la cocina no me da muy bien la cocina... ...bueno, pero tu objetivo es ingreso... ...en vivienda de apoyo a reinserción... ...sí, sí... ...y allí tendrás que cocinarte... ...tu comida, ¿no? ...hombre... ...en los centros de acogida... ...se lleva a cabo un trabajo más... ...a nivel educativo ocupacional... ...en el centro de Sevilla... ...por ejemplo, a nivel sanitario... ...porque es un centro para convalescencia... ...después tenemos la vivienda de apoyo a reinserción... ...donde se trabaja la inserción laboral... ...por ejemplo, ¿no?... ...entonces, siempre sí que se realiza... ...un trabajo individualizado... ...se hacen programas individualizados... ...dependiendo de las necesidades... ...de cada persona beneficiaria... ...y pues se plantean los distintos itinerarios... ...de la calle... ...a un empleo, una vivienda propia... ...y sustentarse de forma autónoma... ...que al fin y al cabo es lo que se pretende... ...si es verdad que no todos tienen el mismo objetivo... ...porque hay otras personas... ...que por su edad... ...pues el recurso más adecuado... ...es una residencia de ancianos... ...o es una residencia para mayores de 60 años... ...o es un centro de tratamiento de adicciones... ...porque hay veces que hay que pasar por otros recursos... ...para después poder vivir de forma autónoma. Hace unos tres meses llegué a Alfa... ...y lo conocí a mediación de la asistenta social de Ará... ...yo soy de Ará... ¿Cuál era tu situación? Consumidor de cocaína y así... ...y bebemos y alcohol... ...pues me ha venido, me han ayudado mucho... ...me... ...no... ...estoy viviendo... ...ya estoy en la... ...recintado, vamos... ...pues no consumo... ...y psicológicamente estoy bien... ...estoy muy bien... ...me han ayudado las terapias... ...que hacen". En Afar se desarrollan diferentes talleres ocupacionales... ...entre ellos este huerto ecológico y terapéutico... ...del que se sienten especialmente orgullosos. Una vez que llegan pues repartimos las tareas... ...cada uno hace según su capacidad física... ...una cosa u otra... ...y entonces repartimoslo entre todos... ...vamos manteniendo y... ...vamos manteniendo el huerto... ...y preparándolo... ...y ahora podando... ...ahora sembrando... ...y sobre todo que es muy gratificante... ...porque tú a la larga ves los resultados de tu trabajo... ...ves como de un bancal que estaba vacío... ...poquito a poco ves las plantas... ...ves como va creciendo... ...después ves los resultados... ...ves los tomates... ...que los tomates después nos comemos... ...se comen ellos en la cocina. Aquí vengo a las 10 de la mañana... ...y según el trabajo que tenga Esther para nosotros... ...pues cada uno nos ponemos en un sitio... ...y yo normalmente... ...estoy al cuidado de los tomates... ...de los pimientos... ...de ponerle las... ...las cañas... ...de amarrarlo... ...para que no el peso de los frutos... ...no eche abajo la rama... ...y después que se te va el tiempo mucho mejor... ...se te va mucho más rápido... ...cuando te das cuenta son las unas... ...venga que nos vamos... ...y a ducharte y a comer... ...yo no conocía esto... ...yo tenía... ...yo estaba en la calle... ...hacía un par de años... ...y no conocía esto... ...a través de un... ...del hospital... ...que me hice... ...me partí... ...un... ...un hueso del femur... ...y el médico que estaba allí... ...me dijo que tenía que estar dos meses... ...sin posar el pie en el suelo... ...yo le dije que estaba en la calle... ...que no podía... ...dice eso no puede ser... ...entonces me buscó... ...un sitio... ...y me buscó... ...la... ...la trabajadora social buscó el sitio... ...y el médico me dijo... ...mira de aquí no te vas... ...hasta que yo no te diga... ...hasta que no encontremos un sitio... ...y la verdad que estoy muy bien... ...de no saber a dónde ir... ...porque ya todos los sitios... ...ya me los tenía conocidos... ...y no... ...no había manera... ...yo creía que... ...que estaba en la calle... ...y digo bueno pues... ...hago las cosas... ...que hacía normalmente... ...pero duermo en la calle... ...eso pensaba yo... ...pero que va al final... ...tienes que ir al comedor... ...tienes que ir a ducharte... ...y al final eres uno más... ...de los que están allí... ...y claro... ...no sales de ahí... ...eso es como un pez... ...que se muere de la cola... ...no sales de ahí... ...el momento que encontré... ...este sitio... ...que me pudieron ayudar... ...en lo que verdaderamente... ...me hacía falta... ...que era una casa... ...pues... ...hasta ese momento... ...no tenía esperanza ninguna... ...lo que reconectamos... ...se lo llevamos al cocinero... ...y se lo comen ellos en la... ...en la cocina... ...lo que pasa claro... ...pues hoy tenemos tres calabacines... ...lo va guardando... ...ahora tenemos berenjena... ...y se lo vamos siempre dando al cocinero... ...buenas... ...buenos días... ...ojalá... ...ya vienen mis cositas del huerto... ...ahí... ...muy bien... ...venga... ...muchas gracias... ...tos luego... ...casi todo el producto... ...se utiliza en ensalada... ...hoy por ejemplo... ...vamos a cesar morejo... ...con los tomates que traen... ...que más o menos... ...se va haciendo cositas... ...con las cosas del huerto... ...todos los usuarios... ...todos los días... ...vienen dos... ...normalmente viene uno... ...un poquito más temprano... ...a echarme una manita... ...a preparar cositas... ...y después... ...sobre la una y cuarto... ...una y veinte... ...viene otro más... ...y ya empezamos a emplatar... ...y a preparar... ...para que ellos empiecen a comer... ...porque siempre hay aquí... ...dos personas conmigo... ...para dar de comer... ...a todos los usuarios... ...por ejemplo... ...este chaval que está aquí... ...Dani... ...él es cocinero... ...él es ayudante de cocina... ...él está trabajando de cocinero... ...estaba trabajando de cocinero... ...y va muy bien, va muy bien... ...aquí cuando él está conmigo... ...va muy bien". AFAR... ...además... ...ofrece un servicio diario de catering... ...en la localidad sevillana... ...de Alcalá de Guadaira... ...a familias que no disponen... ...de recursos para su alimentación... ...una labor a la que acuden los voluntarios... ...para la organización de la comida... ...y su reparto. Somos una asociación que tiene que recurrir... ...a muchos eventos... ...para sacar esto adelante... ...porque... ...no... ...las subvenciones no eran suficientes... ...y al no ser suficientes... ...pues había que crear la jamona... ...la comida del año... ...la carrera ciclista... ...el Cartuja Center... ...que dirigió Alfonso Casado... ...y se trajo cuatro cantantes... ...unos de Broadway a Hollywood... ...y otros de España". El motivo que me trajo a Londres hace 11 años... ...fue mi carrera... ...yo soy director musical... ...y fue hace 11 años... ...que me mudé aquí para dirigir teatro... ...en concreto... ...fue la obra de los Miserables... ...y el teatro musical... ...y Hollywood... ...fue el motivo elegido... ...para contextualizar el concierto... ...que hicimos en el Cartuja Center... ...el pasado 17 de mayo... ...la verdad es que fue un evento increíble... ...reunimos a más de 1500 personas... ...en Sevilla... ...así que yo siempre que pueda... ...viajaré a Alcalá de Guadaira... ...viajaré a Sevilla... ...y estaré ahí para apoyar la labor... ...tan importante que hace AFAR... ...Manuel Ángel a la cabeza... ...con todo su equipo... ...así que el tener... ...tener la certeza de que hay alguien... ...ahí detrás como es AFAR... ...cuidando de nosotros... ...es algo que todos debemos apoyar. ...la, la, 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 la... ...aquí han llegado gente... ...desde el principio... ...que están colocados... ...que trabajan con nosotros... ...y forman parte de la labor que llevamos... ...tenemos gente... ...que no trabaja con nosotros... ...pero se reincorporó a la familia... ...y si los llamamos vienen todos a ayudarnos. Lo principal es salir ya... ...ya mismo y... ...y rehacer mi vida otra vez. ...tengo 60 años... ...que por eso... ...me han podido dar... ...un sitio en un albergue... ...y ahora... ...pues hacer mi vida... ...ahí en ese... ...en ese sitio... ...allí... ...no me falta de nada... ...tengo mis médicos... ...tengo gente... ...tengo mis cosas... ...y quiero hasta escribir un libro... ...jeje... ...lo tenía en mente... ...que claro que en la calle... ...no podía ser... ...ya de hace tiempo... ...pero ahora sí. La oportunidad llega... ...de la mano de esta asociación... ...cuya labor abre una puerta... ...al futuro y a la esperanza... ...de quienes la tenían perdida.